¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer fermentados, prebióticos y probióticos y está en todos lados, ¿no? Está por suerte muy en boga, pero está bueno saber un poquito más qué son, ¿no? Así que bueno, los voy a saludar a todos y vamos a empezar, ¿les parece? Bueno, entonces, primero, ¿qué es prebiótico y qué es probiótico? Bien, prebiótico es como la comida de las bacterias que tenemos en nuestro intestino y que favorecen aquellas bacterias buenas, beneficiosas para nuestra salud intestinal, ¿bien? Y probiótico es el microorganismo vivo, ¿sí? Ya sean bacterias o levaduras, ¿bien? Que son buenas para nuestra flora intestinal, ¿bien? Partiendo de esa base. ¿Y qué es fermentación o qué es un alimento fermentado? En realidad un alimento fermentado es aquel alimento que se somete a la técnica de fermentación para poder ser conservado, ¿sí? La fermentación lo que hace es conservar el alimento, hacerlo más digerible y de alguna manera estimular la digestión y nuestro sistema inmune. Todo hace la fermentación. Y es una técnica súper antigua ya que... Buenas tardes a todos los que están por ahí. Bueno, es una técnica muy antigua ya que antes no había forma de conservar el alimento, así que se conservaba a través de la fermentación, ¿bien? Así que, como es tan antigua y es tan sencilla y tan simple, cualquier persona puede poner a fermentar sus alimentos. ¿Y eso lo va a ayudar a qué? Justamente a conservar el alimento, a que sea más digerible, a estimular la digestión y además hay algunos ejemplos en donde es necesaria la fermentación, ¿sí? Por ejemplo, el café, el cacao, el té, ¿sí? Todos esos alimentos, el pan es un alimento que necesita de la fermentación y la cerveza también. Entonces, yo les mostré un post con algunos fermentos que son los que les voy a hablar ahora y les voy a compartir, que ya están las recetas y todo para que también las vean, ¿bien? Bueno, esa es un poco la idea. Además, por ejemplo, las legumbres, uno también las pone, las legumbres y las cereales las pone en remojo, que esa sería la técnica de fermentar en ese caso, ¿bien? Las pone en remojo para eliminar el ácido fítico que justamente bloquea la absorción de otros nutrientes, ¿sí? Y eso no lo queremos. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo más claro de lo que puede hacer la fermentación. Bien, por otro lado, los germinados, ¿sí? Cuando yo pongo a abrotar o a germinar algún grano o alguna semilla, en realidad, lo que estoy haciendo es fermentarlo, ¿bien? Y al fermentarlo se generan nuevos nutrientes que antes ese alimento no tenía, ¿sí? Se generan sobre todo vitaminas del complejo B, ¿bien? Y otro caso es que muchas veces los alimentos fermentados, o sea, hace que se produzcan microorganismos que son benéficos para nuestra salud y a su vez nos defiende de aquellos que no lo son, ¿bien? Por ejemplo, de salmonella, de scherichia coli, ¿sí? Esas bacterias que son daninas no van a estar producidas en los fermentos, ¿bien? Entonces, vamos a hablar, entonces, exclusivamente sobre algunos fermentos, ¿bien? En el post yo hablé de, les mencioné chucrut, kimchi, kefir, si no me equivoco, algún garbanzo en remojo o alguna legumbre en remojo, y cerveza de jengibre, ¿bien? Yo ahora les voy a compartir todos los links para que después de que vean esta clase puedan ir a ver las recetas, ¿sí? Así que se las comparto ya directamente acá, acá lo comparto en Instagram, Ahí están todos los links, y acá se los comparto por acá Esperen un segundo, que ya lo compartimos Y ya les queda Bien, en estos links que les comparto están todas las recetas de estos fermentos que ustedes me pidieron Bueno, hasta que me abra la página, seguimos charlando un poco Bueno, entonces, el primero que les voy a hablar es del chucrut, ¿sí? El chucrut es uno de los más conocidos Es un probiótico, ¿sí? Porque tiene microorganismos vivos, ¿sí? Bueno, el chucrut es un alimento que en realidad se lo ha adjudicado mucho a Alemania, ¿bien? Los alemanes consumen mucho chucrut, pero en general también todo lo que es Europa del Este ¿Sí? Europa del Este son los que más consumen este producto ¿Y qué es el chucrut? Básicamente es repollo, ¿sí? Fermentado, ¿bien? ¿Y cuál es la técnica básica de la fermentación en este caso? Sería a través del agua y una sal muera O sea, una sal que tiene una determinada concentración Perdón, un agua que tiene una determinada concentración de sal Tal y que hace que ese producto no, digamos, no se pudra Se conserve, sea más digerible Y se llene, digamos, de microorganismos que son benéficos ¿Sí? Como los lactobacilos ¿Bien? Entonces, ahí en el link que les pasé está la receta del chucrut Pero básicamente, para que ustedes sepan, es muy sencillo hacerlo Ya que, primero les dije que esta técnica es la que usaban antes Porque no tenían ni refrigerador ni nada para conservar ningún alimento Así que fue la técnica que se utilizó durante muchísimo tiempo Para poder conservar el alimento Ahora nos estamos dando cuenta que además es beneficiosa para la salud Bien Entonces, eso es el chucrut Lo único que hay que saber es ¿Cuál es la proporción, digamos, más adecuada de sal? Porque si uno, digamos, se pasa con las cantidades de sal Al ser tan salado no va a crecer nada Ni lo bueno ni lo malo ¿Bien? Entonces tiene que ser una concentración que sea adecuada Para que crezcan los microorganismos que nosotros queremos que crezcan Pero que proteja al alimento, que lo conserve ¿Bien? Ahora les voy a pasar a los de Facebook Todos los links para que ya los tengan Bien Perfecto ¿Qué más le iba a decir sobre este tema? Bien Entonces Eso es el chucrut ¿Bien? Es repollo fermentado ¿Con qué? Con agua salada ¿Sí? Con sal muera Bien Ahí, esperen que se traba acá todo Bueno Bien Ahora ¿Qué otra cosa vamos a ver? Entonces Yo les mencioné en el post Un poco también sobre el kimchi ¿Bien? El kimchi es como si fuera el chucrut Es una especie No es chucrut Pero podríamos decir que es como si fuera el chucrut Es bastante parecido Salvo que tiene algunas diferencias ¿Bien? Entonces El kimchi es como la comida nacional de Corea ¿Sí? De hecho se consume un montón en Corea Tienen un bono exclusivo Para comprar los ingredientes Para el kimchi Y Ahí está Ahí se los comparto Todos los links Se los estoy compartiendo A través de Facebook Bueno Entonces es un alimento que podríamos decir nacional de Corea ¿Sí? Tanto de Corea del Sur Como de Corea del Norte ¿Bien? Hay una supuesta pelea contra Japón Porque Japón parece que también ha adquirido esta costumbre de comer kimchi Entonces se adjudica en el origen a los japoneses Pero en realidad es un alimento que viene de Corea ¿Bien? Entonces Es como si fuera Digamos El kimchi es más variado que el chucrut Si hay muchas formas de hacerlo Se pueden agregar muchísimos más ingredientes Se pueden hacer más ingredientes ¿Bien? Es más variado Inclusive hay kimchi de frutas ¿Sí? Y Así que en realidad Yo les dejé una receta Pero ustedes pueden ser un poco creativos Y hacerla a su gusto Básicamente el kimchi lo que tiene es Diferentes tipos de repollo Tiene colinabo Puede tener cebollitas de verdeo Puede tener ají ¿Sí? Puede ser bastante picante Con un poco de jengibre Le podemos agregar remolacha ¿Sí? Le podemos agregar zanahorias Le podemos agregar repollitos de bruselas En general las verduras que más podemos utilizar Son aquellas que sean un poco duras ¿Sí? No muy blandas Como esta que les nombré Está bien Así que ahí se ponen creativos Y se ponen a hacer un kimchi El kimchi A diferencia del chucrut Fermenta en un poquito Fermenta más rápido ¿Sí? Igualmente hay que saber Que uno puede dejar El producto para fermentar Lo puede dejar Un tiempo Digamos Lo puede dejar más tiempo ¿Sí? Y tiene que saber Que se va a poner un poco más ácido ¿Sí? O el proceso de fermentación Lo que hace es acidificar El alimento Va a estar con un sabor medio agrio ¿Bien? Medio ácido Pero rico Entonces la diferencia Con el chucrut Del kimchi Es que se hace Las primeras 24 o 12 horas Se deja en una salmuera Que es mucho más fuerte Que la que se va a utilizar Para después terminar Para después terminar El proceso de fermentación ¿Bien? Entonces eso hace que Las verduras se ablanden Mucho más rápido Y esa es la diferencia Con el chucrut ¿Sí? Con el chucrut La fermentación Va a ser un poco más lenta Y con el kimchi Va a ser un poco más rápida ¿Bien? Bien Eso es Con el kimchi Entonces Yo acá les estoy Compartiendo Creo que ya en Facebook Tienen todas las recetas Y acá en Instagram Ya tienen todos los links ¿Sí? Para que vean las Diferentes recetas ¿Sí? Para hacerlo Bueno Y por último Voy a hablarles Del kéfir ¿Bien? El kéfir por ahí Es uno de los más conocidos Y es el más fácil de hacer ¿Sí? El kéfir en realidad Son colonias de levaduras Y de bacterias Que en general La idea es que uno Se las vaya pasando A sus amigos ¿Sí? Porque estas bacterias Y levaduras A medida que uno va armando El kéfir Se van reproduciendo más Otra cosa que no dije Es que la fermentación Va a ser más rápida En lugares más cálidos ¿Sí? Y va a ser más lenta En lugares más fríos Eso hay que tenerlo en cuenta Un kéfir Si yo hago un kéfir En días de verano En 24 horas En general ya está Un kéfir por ahí Durante el invierno En 48 horas Va a estar ¿Bien? Eso se van a ir dando cuenta Otra forma de darse cuenta Que el proceso Se está llevando a cabo Es que van a ver Van a observar Burbujitas En el recipiente Donde van a estar haciendo Las preparadas ¿Bien? Es una forma de darse cuenta De que hay fermentación De que se está produciendo La fermentación Bueno Entonces Estas colonias De kéfir Son Blanquitas Son redonditas Son blancas En general Se las va a compartir Un amigo También las pueden comprar Pero bueno La tradición Es como que te las tienen Que compartir Eso es más Más interesante Pero bueno Si no consiguen Las pueden comprar En general En dietéticas Y el kéfir Es muy fácil De hacer Se coloca En una jarra De vidrio Si tratan De usar Elementos De este tipo Si no De plástico Si van a usar Algo de plástico Que sea Un plástico Con ¿Cómo se llama esto? Un plástico Que sea De uso Comestible ¿Si? O sea Que se pueda usar En alimentación Bien Paren que acá Se trabó No sé por qué En facebook Bueno Entonces Yo en la receta Les dejé bien Las proporciones Pero básicamente También Son los nódulos De kéfir Con En este caso En vez de usar sal Lo que se va a usar Es algo Que sea dulce ¿Si? Para que Los microorganismos Que nosotros estamos usando Puedan Fermentar El El producto Y se usa En general Algún cítrico A mi me gusta mucho Hacer uno Que es Con jengibre Con Limón Se usa eso Como cítrico Y con miel ¿Si? Traten de usar Un azúcar Que sea o miel O algún azúcar Mascabo ¿Si? También se pueden usar Como les decía Para el kéfir También lo que se puede usar Es Por ejemplo Algunas pasas de uvas O algún dátil ¿Si? Alguna fruta ¿Si? Que sea dulce Y si es cítrico Mejor ¿Bien? Bueno ¿Qué más? Habíamos hablado También Les había mencionado Un poco Sobre La cerveza de jengibre ¿Bien? Que hay bastantes Interesados En esta bebida La cerveza de jengibre Está muy buena Es muy suave Y no llega realmente A un grado De alcohol Muy fuerte ¿Bien? Así que eso es Lo más interesante Porque la podemos compartir Inclusive con niños ¿Si? Así que bueno Las cervezas de jengibre Es re fácil De hacer ¿Si? Más o menos En dos semanas Ya la tenés preparada Lo primero que hay que hacer Es un fermento base ¿Si? Como si estuviéramos Haciendo un pan De masa madre ¿Si? Este sería Nuestro fermento base Sería nuestro Fermento para que Poder comenzar a hacer La primera cerveza ¿Bien? Y este fermento base Lleva agua Lleva jengibre Y azúcar ¿Si? Las proporciones Están en las recetas Que yo les di Y eso se deja Fermentar Va Digamos Este proceso De burbujear Cuando ya nos damos cuenta Que eso ya está Ya está El fermento ya está Maduro Va a ser de más o menos De dos días A una semana Eso va a depender De las temperaturas Bueno, etc Y uno lo único Que va a hacer Con ese fermento Es ir alimentándolo Con las mismas cantidades De jengibre Y de azúcar ¿Bien? Una vez que está Ese fermento Lo que se va a hacer Es Se hierve agua ¿Si? Se pone a hervir Con azúcar ¿Si? Yo les dejé Todas las concentraciones En las recetas Se deja hervir Se deja hervir Unos 15 minutos Y luego Se enfría Y se agrega El fermento base Y jugo de limón Y se le añade Más agua ¿Si? Y eso se embotella En... Digamos Se tienen que usar botellas Que se puedan cerrar Que queden herméticamente Cerradas ¿Si? Y eso se deja En un lugar cálido Fermentando Más o menos Dos semanas Luego dos semanas La pones en la heladera ¿Si? Tenés cuidado Al abrirla Porque por la carbonatación Puede salir un poco De líquido afuera Y está Buenísima Es re suave Uno la puede hacer Digamos Más picante Si le coloca Más jengibre O más suave ¿Si? Así que ahí Evalúen Digamos Las cantidades Vayan experimentando La realidad es que Hay un montón De fermentos También En mi página Pueden ver una Que se llama Doshas e Idlis Que son Los dojas Son como una especie De pan Muy 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 finito Que se hace en India Y que se come con En general Con sambar Que es como una salsa De verduras Y con Curri de Con Chutni de coco Y eso es un fermento Y es un fermento Porque lo que se fermenta Son legumbres Con arroz ¿Si? Eso se deja con agua Varios días Después Se muele todo ¿Si? Y se hace la masa Con legumbre Y con arroz Eso también está En mi página Esa receta Así que La pueden La pueden ver En mi página Bien Bueno No sé si alguno Tiene alguna duda Con respecto A estos A estas recetas Hay alguien Que me preguntó Que no puede verlas No puede ver las recetas Así que bueno Muchas gracias Voy a pegarles de vuelta Todos los links Para que los puedan ver Inclusive Si entran a mi página Ustedes van a tener Una parte donde dice Blog Y una parte donde dice Recetas saludables Cuando cliquean En recetas saludables Y cliquean en fermento Le van a aparecer todos Le van a aparecer El kefir El kimchi El chucrut Y los dos Que es otro Fermento Bien Acá hay una persona Que me pregunta Si se puede usar Otro tipo de azúcar A ver Azúcar común No Bueno En general Trata de usar Algún azúcar Mascabo Como dije al principio Alguna miel Y además también Los dulces Por ejemplo De la fruta Como se usan A veces pasas de uvas O puedes usar dátiles ¿Sí? Cítricos También anda muy bien Sobre todo con el kefir ¿Bien? Si hay alguna contraindicación La verdad Que yo desconozco Si hay alguna contraindicación Para mi no hay contraindicación Si puede ser que Si tu estómago No está muy acostumbrado Como es Como es un prebiótico ¿Sí? Si tu estómago No está muy acostumbrado Tendrías que empezar A consumirlo De manera Por ejemplo Un vaso En ayunas Consumirlo de manera Y ir aumentando De a poco ¿Sí? Si uno hace una alimentación Digamos ¿De qué otra manera Nosotros podemos mejorar La flora intestinal? ¿Sí? Ya que estamos hablando De fermentos Que mejoran la flora intestinal ¿No? A través de la alimentación Si yo tengo una alimentación Que no tiene mucho Consumo de fibras Las fibras Las van a encontrar Solamente En los alimentos De origen vegetal Seguramente Si yo empiezo De repente A comer alimentos Fermentados Puede ser Que me caigan un poco Como me hagan Ir más floja De cuerpo Más floja De vientre Que pueda tener Dolores de estómago ¿Sí? Así que fíjense Eso en realidad ¿Sí? Fíjense Qué tipo de alimentación Tienen Y empezar A aplicarlo De a poco ¿Sí? Bueno A ver si me hacen Alguna pregunta Más Voy a empezar A ver Si hay alguna Pregunta Bueno La verdad Que les agradezco Mucho Que estén acá Bueno La verdad No veo preguntas Espero haber sido Clara Este Alive Es cortito Solamente Para hablar Un poquito Sobre estos temas Como para que Empiecen E intenten Empezar a consumir Algún fermento El kéfir El kéfir Es una buena opción Es un prebiótico Y es muy fácil de hacer Sumado siempre A otros cambios En la dieta Si yo como mucha carne Y poca fibra Tengo que ayudar Con otros alimentos Pero bueno Está muy bueno Empezar con este Con este tipo De alimentos El kéfir Ya les digo De jengibre Con limón Es riquísimo Así que Pruébenlo Le pueden agregar Un poco de menta Después Y bueno Empiecen a Tratar de Consumir algún Alimento Hay un montón Les puedo Recomendar un libro De ¿Cómo se llama? A ver Lo tengo acá Es un Sandor Elix Katz Se los voy a escribir Sandor Elix Katz Es el autor Este libro Es genial Habla muchísimo Sobre la fermentación Y tiene un montón De recetas Para hacer panes Con masa madre Paneseño Un montón De bebidas Fermentadas Que son suaves Naturales Que no tienen Un fermento Digamos químico Así que Está bueno Si lo pueden conseguir El libro Se llama Pura fermentación Esparen que Les voy a poner Acá Sandor Elix Katz Es el El autor Ahí alguien Me preguntó Si el Kessir Lo puede tomar En embarazada Si mirás Probala Lo que acabo de decir Probala Digamos Como te cae Una primera vez Lo puedes probar En ayunos Y proba Como te cae Fijate Si te gusta Y por qué no No sé Si alguien más Tiene otra pregunta Jengibre en picles Es bueno Depende El picle Es muy ácido Bien Y el jengibre Es muy picante Si Para una persona Pita No va a ser muy bueno Si Pita Verano Hacerlo Digamos Digamos Más Esporádico Capaz Si Yo no Como carnes Así que como Muchísima fibra Entonces Tiene que ver Todo también Con la dieta Que uno Tiene Bien A ver A ver si veo Los fermentos Son alimentos Sátvicos Me preguntan Y para mí Sí Con todas las propiedades Que tienen Para mí Lo son Para mí Lo son Sí Para la yurveda Puede ser que Algunos fermentados Como por ejemplo El queso Sean rajásicos Pero Bueno Pero el queso Por ahí Lo ponen Como En realidad La yurveda Mucho sobre fermento No habla En realidad No habla del kéfir No habla de todo esto Que estamos hablando ahora En realidad No se habla mucho En la yurveda Hay un kéfir Que viene hecho Ah bueno Les voy a responder Estas preguntas Hay muchos alimentos Por ejemplo El miso También es un fermento El tempeh Es un fermento El tofu Es un fermento Bien Inclusive acá en Europa Yo encuentro Miso Me encuentro tempeh Y encuentro tofu Bien Pero Fíjense Porque Si a ese producto Dice que está pasteurizado Quiere decir que Todas las propiedades Del fermento En realidad No las tiene Y esto me pasó a mí Por haber comprado Por ejemplo Un chucrut De De un Envasado Y cuando miro Ya lo había comprado Cuando miro las características Y me pasó lo mismo Con el miso ¿Sí? Y yo estaba re contenta De consumir miso Porque el miso Es muy difícil de hacer Hay que conseguir Unas levaduras especiales Y además Tarda como un año Para hacerse Entonces estaba muy contenta De conseguir miso Y resulta que estaba pasteurizado Entonces Un fermento pasteurizado Como que no tiene sentido En realidad ¿Sí? Lamentablemente No son No sería un fermento Porque le sacaron Los microorganismos Que nosotros queremos Así que no sería un fermento Ese es el tema De la industria Que quiere matar A todos los gérmenes La industria Y la farmacología Y la época antimicrobiana Que bueno Que es comprender Este libro Que yo les acabo De recomendar Está muy bueno Porque realmente Es comprender Que realmente nosotros Digamos Los seres más antiguos Son los seres prokaryotas ¿Sí? O sea Son las células bacterianas Y nosotros De alguna manera Ellas Vivimos en simbiosis Con ellas Con algunas ¿No? Algunas son nocivas Para nosotros Pero algunas Son favorables Para nosotros Y estamos Tenemos una relación De simbiosis Entonces este hecho De querer matarlas No nos beneficia Para nada ¿Sí? Y a su vez Si yo mato Con productos Por ejemplo Un jabón antiséptico O no sé Ese tipo de productos Que han sido Que los usamos mucho Inclusive los antibióticos En exceso No son favorables Porque matan A las bacterias buenas ¿Sí? Y eso hace que Las bacterias Que son malas Para nosotros Se desarrollen ¿Sí? Crea un ambiente Más propicio Para que se desarrollen Bacterias Que nosotros No queremos A nuestro cuerpo ¿Sí? Pero tenemos que entender Que nuestro cuerpo No es estéril ¿Sí? Hay ciertas partes De nuestro cuerpo Que son estériles Y que tenemos que Mantenerlas estériles O sea sin gármenes Y hay ciertas partes Del cuerpo Que hay que mantenerlas Con microbios saludables ¿Bien? Uno de ellos Es el tubo digestivo ¿Bien? Bueno Vamos a finalizar Este live Que fue cortito Espero que les haya servido La información Vayan a mirar Las recetas Todos los links Que les mandé Vayan a mirarlos Si no pueden Pinchar el link Pueden ir directamente A la página www.ayurvedamesana.com Van a la parte De recetas saludables Y en fermentos Van a encontrar Todas las recetas ¿Sí? Este bueno Espero que tengan Un excelente día Y muchas gracias Por estar ahí Del otro lado Un abrazo Que tengan un excelente día Chau chau ¡Gracias!